Marta, si te parece, hablamos ahora de la declaración de la renta, pero no de la parte más dolorosa, sino de la solidaria. Como ya saben, desde hace años, la legislación española permite elegir en cada declaración el destino de una parte de nuestros impuestos. Se trata de que con una cruz, con una X, designemos si un porcentaje de nuestra contribución ha de ir a las arcas de la Iglesia Católica o a fines sociales. Desde 2007, la plataforma Acción Social viene desarrollando campañas con el fin de incrementar las aportaciones de los contribuyentes a los colectivos más exclusivos, como son las personas con discapacidad, los mayores o la infancia. Aquí tenemos unos ejemplos. Hablamos con expertos, con otros abuelos. Nos enseñan pequeños trucos que ayudan a que Sofía sea independiente. Vemos progresos. Toca hasta una pequeña piececita. Gracias a la casilla de fines sociales, sabemos cómo apoyar a Sofía. Antes no podíamos comunicarnos. Gracias a la casilla de fines sociales, he aprendido la lengua de signos y puedo charlar con mi hija de cualquier tema. Como gitana, me encanta ver jugar a niños de diferentes culturas en los talleres que organizo. Tenía 22 años y apenas estudios. Gracias a la casilla de fines sociales, me he formado y ahora tengo mi propia empresa. Me han llegado a decir gitana y empresaria. ¿Y por qué no? Marca fines sociales en tu declaración de la renta. Marca la equis solidaria. Con un pequeño gesto, las cosas cambian. Bien, pues nos acompaña en el plató Juan de Dios Ramírez Heredia, es portavoz de la Plataforma de Acción Social y coordinador de la campaña que acabamos de ver. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Claros ejemplos de lo que se puede conseguir con esos impuestos atribuidos a fines sociales. Pero realmente, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Bueno, el porcentaje que pueden destinar los ciudadanos cuando hacen su declaración de la renta es el 0,7% de sus impuestos. Pero me va a permitir usted una pequeñita apreciación sobre la corrección de su presentación. Y es que cuando el ciudadano pone la cruz, no es poner la cruz a los fines sociales que nosotros representamos o a la Iglesia Católica. Pueden poner las dos cruces, con lo cual el porcentaje aumenta. Cuando uno se enfrenta al formulario de la declaración de la renta y con su bolígrafo tiene la posibilidad de ayudar a paliar tanta miseria y tanto sufrimiento, lo tiene muy fácil. No solamente puede poner la cruz en fines sociales, también puede poner la cruz destinada a la Iglesia Católica. Con lo cual, de los impuestos que ese ciudadano aporta al conjunto del Estado, resulta que es el doble, el 1,4% el que va a destinar a fines sociales. De esta manera se llevaría a cabo la repartición, digámoslo así, ¿no? Por un lado fines sociales y por otro lado la Iglesia. Son las dos posibilidades. Lamentablemente, debo decirle, y aquí están los grandes objetivos de nuestra campaña. Los grandes objetivos pretenden, en primer lugar, que aquellos ciudadanos que no ponen la cruz, por favor, que la pongan. Y que los ciudadanos que ponen la cruz solo en la casilla de la Iglesia, que la pongan en las dos casillas, porque aumentan su aportación y además, algo muy importante, no les cuesta nada. No van a tener que pagar más en su declaración, ni tampoco le van a devolver más, si es que resulta una declaración a devolver. Con un gesto que no cuesta nada, se pueden aliviar tantas penalidades, se puede contribuir a la realización de tantos programas, que merece la pena que hagamos proselitismo en favor de la cruz. ¿Cuántas entidades y organizaciones son receptoras de este tipo de recursos? Pues mire usted, tengo aquí algunos datos que además son absolutamente determinantes. En estos momentos hemos puesto en marcha 1.100 programas y las entidades que los han realizado han sido exactamente 425. Pero fíjese qué dedicación tan hermosa de estos 1.100 programas y de estas 400 y pico de organizaciones, que realizan programas de teleasistencia, programas de rehabilitación para mujeres con cáncer de mama, programas de apoyo a las familias de los afectados en fase terminal, programas de atención a niños diagnosticados con cáncer. Es decir, cuando el destino de esa cruz va encaminado a aquellos segmentos de población que más lo necesitan, que tan dramáticamente están viviendo su realidad de cada día, uno encuentra que la cruz adquiere una dimensión de solidaridad humana que está por encima de todo. Pero si me permite le voy a decir algo más, y espero que todos nuestros televidentes sean conscientes del valor que tiene poner esa cruz en su declaración de la renta. Estamos viviendo unos momentos terribles de recortes, recortes por todas partes. Hasta en esta casa, cuando he entrado, he visto que los pasillos estaban vacíos. También ha llegado un recorte a televisión española. Sin embargo, en el momento en que ponemos una cruz para destinar parte de nuestros impuestos a fines sociales, el gobierno no nos puede recortar. El ciudadano es más libre que nunca y más dueño que nunca de sus impuestos para decirle al gobierno este 0,7% va a las obras sociales y el gobierno no puede recortarlos porque es la voluntad soberana, manifiestamente expresada por parte de los declarantes. Señor Romero, me gustaría saber quién decide, cuáles son las organizaciones que van a recibir, digamoslo así, esa cantidad de dinero. Bueno, esto está estipulado por la ley. El Consejo Estatal de ONGs da el visto bueno a las líneas generales de distribución de estos recursos y luego, una vez que está abierta la convocatoria, las organizaciones participan y, evidentemente, la última palabra la tiene el gobierno legítimo del país, que, de acuerdo con las circunstancias que están previstas en la convocatoria y las posibilidades de mejor realización, distribuye estos medios. Yo puedo decirle que las organizaciones fundamentales que, en este caso, han participado y se han beneficiado de programas específicos, le voy a decir los cinco segmentos de población más importantes, son, primero, personas mayores, segundo, personas con discapacidad, tercero, jóvenes, cuarto, mujeres y, finalmente, infancia y familia. Evidentemente, hay muchos más grupos que van a continuación, pero estos que acabo de denunciar, sin duda ninguna, son los grandes beneficiados de esta acción solidaria. ¿Y han recibido quejas por parte de las organizaciones que no participan dentro de esta repartición? Sin duda ninguna, pero no nosotros, el gobierno, como es natural, todo el mundo que participa y que concurre para la consecución de las ayudas previstas y cuando los medios no llegan a más, pues, lógicamente, no están contentas. Pero fíjese qué oportuna su pregunta, porque esto me mueve a decir, ¿queremos llegar a más sitios? Por favor, aquellos que no ponen la cruz, mire, este dato también lo tengo. En España hay 19 millones de contribuyentes que hacen la declaración de la renta. La mitad, 9 millones y medio de ciudadanos, no ponen la cruz en la casilla de fines sociales. De esos 9 millones y medio, algunos ponen la cruz en la casilla correspondiente a la Iglesia Católica. ¿Pero por qué no lo hacen? Por falta de desconocimiento. Yo tengo familia y personas muy introducidas en el mundo, tanto de la política como de la sociología en términos globales, que me han dicho con sorpresa, ¿pero se pueden poner las dos cruces? Yo creía que había que escoger entre la de fines sociales y la de la Iglesia. Por eso yo le decía a usted al principio que nuestro objetivo pretende la conquista de dos grandes objetivos. Primero, los que no ponen la cruz en ningún sitio. Y segundo, los que ponen la cruz solo en la casilla de la Iglesia para que la pongan también en nuestra casilla. Y termino. De los que no ponen la cruz en ningún sitio, representaría que si la pusieran, con ese gesto que no cuesta nada, recaudaríamos 500 millones de euros más. ¿De momento de qué cantidad estaríamos hablando, señor Ramírez? Estamos hablando exactamente, tengo el dato, intuía que me lo iba usted a preguntar, tengo el dato, El año pasado logramos distribuir, de acuerdo con estos principios, 203 millones de euros. ¿203 millones? ¿Y se podrían convertir en...? Se podrían convertir en el doble, o lo que proporcionalmente pudiera ser, si efectivamente, con nuestro mensaje de hoy por la mañana, fuésemos capaces de despertar las conciencias, de hacer que tantos y tantos ciudadanos sean conscientes de la importancia enorme que tiene ese gesto tan elemental. Pero muchas veces, señor Ramírez, parece un poco triste que tengamos que marcar una casilla para que esas organizaciones se vean beneficiadas. Bueno, está usted llevándome a un terreno extraordinariamente peligroso, que me encanta. Y no tenemos prácticamente tiempo, señor Ramírez, tenemos que ir concluyendo. Me encanta, porque a nosotros lo que nos gustaría es que a todas estas necesidades hiciera frente el Estado. Al fin y al cabo, lo que hacemos las organizaciones, las ONGs implicadas en esta maravillosa tarea, es convertirnos en subsidiarios de lo que debería ser función eminentemente solidaria de los poderes públicos. Nos gustaría que en los presupuestos generales del Estado que se elaboran cada año, hubiera una línea que viniera a cubrir todas estas necesidades. No es así. Y nosotros lo hacemos con solidaridad. Y por eso, hay organizaciones tan importantes dentro del tercer sector. Tenemos a Cáritas. Déjeme que haga un especial énfasis en Cáritas. Se nos acaba el tiempo. No tenemos tiempo, Juan de Dios. Me parece muy bien. Ha sido un placer tenerle estos minutos con nosotros y creo que nos ha convencido. Déjeme tan solo que diga una cosa. Treinta segundos. Por favor, conviértanse en activistas de la Cruz. Entonces, harán un gran servicio a España y a los más necesitados. Juan de Dios Ramírez, gracias por su visita. Sin placer. Bien.